Hola, buenas tardes. Carlos, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Muy bien, pues voy a dar la bienvenida al público para el inicio de esta perspectiva, Carlos Regadas. Quiero saludar muy especialmente al Consulado Mexicano, a la Consul María Teresa Rosas y sus colaboradores, y también a Francesca Sadesus, que es el director del Festival GREC, y partner y socio en esta larga aventura, que ha dado como resultado que con Carlos seamos casi como de la familia, porque llevamos meses escribiéndonos y compartiendo inquietudes para finalmente materializar esta retrospectiva. Se tendría que haber desarrollado dentro del Festival GREC este verano, en julio. Coincidió exactamente con las fechas del segundo confinamiento. Decidimos aplazarlo y Carlos nos propuso febrero como una fecha posible de que él estuviera aquí, pero hace mes y medio ya vimos que la situación no mejoraba y que sería muy complicado, pero que había esta alternativa del streaming, de la telecomunicación. Afortunadamente, los horarios son muy adecuados, tanto aquí en Barcelona, siete y media de la tarde, como en México, doce y media del mediodía. Por lo tanto, los astros se encajaban para llevar a cabo esta charla. Vamos a ver durante los próximos días todos los largometrajes de Carlos Regadas. Vamos a ver también su trabajo documental para la televisión Serengeti. Y vamos a empezar el ciclo con Batalla en el Cielo, que proyectaremos después de esta charla. Y nada, simplemente en primer lugar saludarte y agradecerte tu excelente disposición. Sabes que en cuanto podamos la cita en Barcelona sigue pendiente físicamente, pero por lo menos aprovechemos hoy para charlar un rato sobre tus películas, sobre tus interesantísimas, muy intensas y, déjame decirte, bastante perturbadoras películas. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias al público, a la Filmoteca, el interés por mi trabajo. Finalmente hacemos películas para compartirlas. Parece siempre muy importante compartirlas el año que se hacen, como si fueran solo productos comerciales, pero vamos a compartir cosas de 20 años de trabajo y eso es para mí muy reconfortante y muy estimulante. Y gracias al público por estar ahí, gracias a la gente del consulado y a toda la gente que tiene interés y está esta noche en la sala. Muy bien. Me gustaría empezar por una declaración tuya que creo que resume muy bien tus películas, tu cine. Es decir, tú hablas del cine como arte de la presencia, más de la presencia que de la representación. Tú hablabas de la revelación de descubrir el cine clásico a través de Kiarostami. Me gustaría que explicaras un poco más cuál es tu proximidad con la realidad a partir de la cámara de cine. Sí. De alguna manera es una reacción a esta corriente tan abrumadora, ultramayoritaria en el cine, al punto tal de que casi es incuestionable, en el sentido de que el cine es contar una historia, contar una buena historia. Tener algo que contar. A mí siempre me ha sorprendido cuando la gente dice eso porque pienso que alguien que tiene algo que contar predominantemente, pues no hay nada mejor que contarlo oralmente o por medio de la literatura. Y el cine, yo lo que creo es que tiene otra capacidad que antecede o que precede, mejor dicho, a la posibilidad de contar una historia. Y esa capacidad tiene mucho que ver con la génesis del cine, es decir, por qué nació, qué se buscaba y cuál fue la continuación de la fotografía y la invención de la fotografía en movimiento y eventualmente la invención de la fotografía en movimiento sonora. Y yo creo que esta invención a lo que da lugar o su poder máximo es el de poder capturar momentos o fragmentos de la existencia misma en los que algo de representación puede que haya, pero que esté secundaria. Es decir, no se está buscando transmitir un mínimo común denominador de informante, sino una presencia directa. Si pensáramos, por ejemplo, en que hubiera habido cámaras en tiempo de los celtíberos o no sé, de las tribus, de las tribus godas que había en la península ibérica. Imagínense que... O de los aztecas, o de los aztecas. O de los aztecas, sí, de quien quieran, de los chinos de hace 3.000 años, por supuesto de los pueblos prehispánicos en México, de los aztecas, digamos, de la gran Tenochtitlan. Yo preferiría haber visto cámaras simplemente... Yo preferiría, si se pudiera escoger, unas cámaras de Tenochtitlan, simplemente casi unas cámaras de seguridad. Quiero decir de seguridad, nada más de fijas, que no escogen nada, sino que están plantadas en ciertas zonas, en el Templo Mayor, en los mercados, en los canales, en las chinampas, en los templos, en lugar de ver una ficción de cine de esa época, por ejemplo, si pudiéramos escoger. Filmada probablemente en teatros y en foros, con vestuarios inventados por ellos. También seguro se vería interesante, pero si se pudiera escoger... Me gusta esta capacidad del cine de documentar lo que es la vida per se. Eso lo digo con comillas, entre comillas, que es la vida per se. Pero lo que quiero decir es que siempre se va a decir, desde puntos de vista como estructuralistas o la semiótica, que siempre hay una intención y que, por lo tanto, hay representación. Y yo digo, sí, claro que la hay, pero eso no quita que la captura directa que hace la cámara de lo que tiene delante sea objetiva casi en su totalidad. Uno puede manipular, pero eso es otra cosa. Entonces, todo esto es la presencia. Y para mí eso es lo que a mí más me interesa en el cine, en primer lugar. Y por eso me gusta tanto Kiarostami, que has mencionado. De todos modos, tú vas más allá de esta primera realidad. Es decir, hay otra frase tuya que he subrayado. Es decir, la cámara se encargará de filmar el interior de esos seres extraídos de la realidad. Es decir, tu interés es ir más allá de la apariencia, de la superficie, de la piel. Y eso me lleva o me conecta con una serie de referentes muy claros que hay en tu cine. Tarkovsky, Bresson, Dreyer. Es decir, cineastas de la trascendencia, de algún modo. Otra cosa es la religión, pero esa búsqueda de algo que está no en la epidermis, no en la superficie, sino que va más allá. Y eso, por ejemplo, en Batalla en el Cielo está clarísimo que tú llegas muy al fondo de los personajes que muestras. Bueno, efectivamente habría que decir que no existe tal máquina que nos dé acceso al interior. Entonces, lo que nos da esta máquina del cine y la grabadora de sonido es que nos permite ver con atención muy precisa y que cuando no hay ánimo de representación, o sea, una actuación casi siempre exagerada, podemos empezar a ver algo que tú llamas este interior. Pero para no parecer aquí un místico extraño, iría más allá. Es decir, diría que lo que necesita la cámara aquí no es, porque hablé de la imagen propiamente dicha al principio, pero la realidad es que esa imagen se va a montar con otros planos. Y estos planos se van a acumular en el tiempo, eso sí es forzosamente así. Es decir, el tiempo que está relacionado con el movimiento tal vez son la misma cosa. No tiene remedio y avanza y hay, por lo tanto, una acumulación. Entonces, yo lo que pienso es que el cine lo que crea, si me dijeran, ¿qué entonces qué puedes oponer a la historia? Yo diría, tradicionalmente la otra cara de la moneda de la historia es el cine experimental, donde en lugar de haber un código narrativo, hay un código de aleatoriedad estética, si quieres, pero no hay una acumulación narrativa. Pero si te fijas, la vida misma, el que tú vives, que yo vivo y que todos nosotros vivimos, no es ninguna de las dos cosas, no es ni aleatoriedad estética, ni tampoco una narrativa predefinida. Es existencia, es decir, ocurren cosas en un espacio, tiempo, que nosotros podemos interpretar para pensar que entendemos o para comunicar con otros. Y eso es lo que yo te digo, que es la presencia, que ya construida en el cine crea lo que yo podría denominar un espacio emotivo. Eso es lo que se logra en el cine, un espacio emotivo. Y en ese espacio emotivo, que tiene que ver con la presencia en la acumulación, tal como la vida ocurre, y los sentidos se van creando, que no son predefinidos ni son absolutos, sino que tienen que ver con la percepción del espectador, pero se va creando esa posibilidad de sentir o pensar que vemos al interior, de no solo las personas, sino incluso de los objetos y de la existencia misma. Esa especie de construir filosófico, de filosofía encarnada, mejor dicho, creo que ese es el aspecto central y más emocionante del cine. Y ahí es donde están estos cineastas que has mencionado. Cuando tú hablas de tu cine, de tu aproximación a la realidad, de la relatividad de la narración y demás, hay otro aspecto que a mí me llama muchísimo la atención de tus películas, que son los títulos. Son títulos completamente, no creo que aleatorios, pero sí disasociados de lo que sería la síntesis narrativa de la película. Bueno, Japón, y es una película que no pasa en Japón, pasa en el corazón de México, batalla en el cielo, no es ciencia ficción ni naves interestelares, luz silenciosa, post tenebras lux, nuestro tiempo. Cuando el público vaya viendo estos días estas películas, pues que no intente, yo diría, que el consejo sería que no intente destilar el argumento de la película a partir de lo que es el título. ¿Por qué esa disociación o esa voluntariedad de encontrar otro discurso con los títulos de las películas? Directamente vinculada con la respuesta anterior, de la idea de la historia. Es decir, si se parte que el cine es contraria una historia buena para pasarla bien un rato, entonces el título se vuelve una especie de sinopsis para facilidad del observador, del público, a la hora de escoger la película. Pero si uno piensa en la pintura, incluso en la música, incluso en la música pop, los nombres de las canciones, no tienen que ver necesariamente con la temática propia de la canción. Y estoy hablando del rock y de música popular. Lo mismo pasa en la pintura, en la fotografía. Y esta parte restrictiva, que evidentemente viene de la necesidad comercial, pues para mí es secundaria. Entonces no quiero hacer una sinopsis de la narración de la película, sino un título evocativo de la película misma. Por ejemplo, Japón, ya que lo mencionas, y dices, no pasa en Japón. O sea, qué curioso asociación. ¿Por qué tendría que una cosa, por llamarse Japón, ocurrir en Japón, o hacer un almanaque de datos sobre el Japón? Esa película, por ejemplo, gente del público, esto no se me ocurrió a mí, me dijo que los samuráis cuando hacen seppuku o harakiri, suben al monte Fuji, tradicionalmente, no depende de muchas cosas, pero a buscar la energía, a buscar la fuerza, mientras están vagando ahí entre los bosques del monte Fuji, hasta que reúnen el momento para hacer seppuku. Y el hombre de la película hace algo muy parecido. Entonces, en el momento que yo busco algo que tiene vocaciones, hay quien me habló de los haikus, de los viejos, del sol naciente, la idea de que eso es celeste y por ahí se renueva el sol, una serie de cosas que son asociaciones muy libres y que construye el espectador. Es que aquí está el punto fundamental. Si uno, es que el título, los actores, la narrativa, todo es exactamente lo mismo. Pueden ser unidireccionales, es decir, vienen desde la película al espectador, o pueden ser simplemente como yo creo que es un paisaje o la vida misma, están ahí de manera objetiva, pero no son significantes codificados que informan al espectador. Entonces, hay una dualidad, hay una verdadera bilateralidad. Si tú ves los pájaros de Hitchcock y se trata de unos pájaros que atacan gente, bueno, pues ahí no queda duda de que de eso se trata la película. Pero a mí me resulta más atractivo como espectador ser invitado a evocar que ser informado. Para eso ya tengo el periódico, que es bastante pesado y deprimente, por cierto. Volviendo a esta relación de tu cine con la realidad, tú introduces en tus películas muchas cosas que son reales, desde actores que no son actores, es decir, son personajes reales, y después podemos concretarlo en el caso del protagonista de Batalla en el Cielo, pero incluso en Post-Tenebras Lux, la casa es tu casa. Y en nuestro tiempo, tu última película, está toda tu familia dentro de la película. ¿Por qué esa necesidad de arrastrar tantos elementos, no solamente reales, sino tan próximos, dentro del interior de tus ficciones, o es que no son ficciones? Bueno, primero te voy a contestar lo más verdadero, aunque parezca banal. Es decir, a diferencia de la literatura que trabaja con imágenes mentales, que luego se codifican en letra, en escritura, en un lenguaje muy particular, el cine es un arte plástica, necesita objetos, necesita lugares, necesita personas que existen en la vida real, a menos de que uno haga animación, por ejemplo. Por eso yo no tengo una predilección particular por la animación, porque ahí todo está inventado, y a mí me gusta que el cine esté anclado en esta parte de la latencia o de la inmanencia de la vida real, llamémosle la vida real, o la vida objetiva o la vida material, quizás. Entonces, yo trabajo con lo que tengo a la mano. Digo que parece banal, quiero estar con mis hijos y mi familia, pues hago una película en torno a eso en ese momento de mi vida, cuando hice Postenebras Lux, e incluso Nuestro Tiempo. un poco como un granjero que trabaja con sus hijos y su familia. Es algo muy cercano a eso, aunque parezca una banalidad. Mi casa, que no es donde reside mi intimidad, porque mi intimidad no está en mis sábanas, ni en mis calzones, ni siquiera en mi cuerpo. Está en mi mente, en mi espíritu, quizás. No tengo ningún problema en aportar esto, incluso mi propio cuerpo para la última película y el de miembros de mi familia, en el entendido de que estamos creando una pieza para compartir, un objeto. Tal es una obra artística, eso no lo sé, pero un objeto para compartir, donde evidentemente hay que, para mi gusto, hay que ser muy primitivo para pensar que necesariamente eso es una especie de documentación sobre mi vida, o incluso una terapia personal, como algunos me preguntan, sobre todo en sociedades, por ejemplo, anglos, ya no quiero decir anglosajonas, porque no son exactamente eso, pero digamos sociedades como los Estados Unidos o Inglaterra, donde pareciera que esas cosas privadas están prohibidas. No sé si venga de la moral victoriana, porque parece que ahí es donde reside el interior del ser humano. Te digo, en estas cosas como el cuerpo desnudo, por ejemplo. Por otro lado, tradicionalmente toda la teología ha hecho que el cuerpo no es más que un vehículo y que no es nada más que eso. Entonces, es curioso cómo esta especie de ideología choca con otra tradición y nos confundimos todos. Y entonces, ahora los norteamericanos me acusaron en mi última película, bastantes críticos, llamémosle, de sobre, over, ¿cómo decían? Como dar demasiado, overexposing, o over delivery, o sea, dando demasiado. Entonces, si uno hace una película de uno mismo, dado demasiado. Si uno hace una película de sordos, ¿cómo se atreve si uno no es sordo? Y todas estas cosas de otras culturas parece que nos afectan, pero yo sigo más en la tradición mediterránea y prehispánica en un sincretismo extraño que está lejos de todas las cosas. Entonces, no tengo ningún problema en ponerme ahí a mi familia, etcétera, aunque, por ejemplo, en la siguiente película no lo voy a hacer, porque también mis películas están muy ligadas a mis vivencias personales. Y ahora, por las razones que sean, tengo ganas de estar más solo. Digo que parece banal, pero todo se pega y todo es parte de una sola cosa, en realidad. De todos modos, al hablar de eso, del cuerpo, de la intimidad, de la privacidad y demás, hay un elemento muy destacable en tus películas, que es el sexo. Y un sexo, digamos, por decirlo de algún modo, poco convencional. Es decir, desde la relación de los protagonistas, no voy a entrar en más detalles, para el público en Japón, hasta, por supuesto, en Batalla en el cielo, pero también en otras películas, hay escenas muy explícitamente sexuales, pero al mismo tiempo muy atípicas o muy fuera de los convencionalismos de la representación del sexo en el cine. Claro, sin duda, muy atípicas en cuanto al código del cine, pero absolutamente típicas en cuanto a lo que ocurre en la Ciudad de México día tras día. Es decir, el sexo que ustedes van a ver en esta película ahora, entre el personaje principal y su esposa, es un sexo totalmente común, ordinario, muy parecido al que tiene la mayoría de la gente, pero que no está en el código del cine. Pero es que a mí lo que me interesa es, no es el código del cine, sino lo de lo que hemos estado hablando en toda esta entrevista, o este diálogo. No tiene nada de extraordinario. El problema es que pareciera que el cine se tiene que parecer al cine y a su propia tradición, y estamos anclados en ese código. Hubo cosas aberrantes cuando esta película se presentó, me acuerdo que me dijeron que yo había filmado monstruos haciendo como perversiones. O sea, no se decepcionen, por favor, cuando lo vean ahora, porque nada de eso hay. Es bastante sencillo, gente ordinaria en su casa, en la noche, haciendo una actividad común en un matrimonio. Nada más. Igual que salen de... O sea, a nadie le dicen, por ejemplo, en tus películas hay mucha gente desayunando, o comiendo, o charlando en un coche. No lo sé. Lo que pasa es que hay una obsesión con el sexo y la culpa que no entiendo por qué esté ahí, ¿no? Y bueno, cada vez es peor, además. Pero no logramos entender que ese código no tiene por qué estar ahí necesariamente. Esa es solo una opción más en el cine, ¿no? Batallas del cielo es una película absolutamente urbana, absolutamente mexicana, diría yo. Creo que no podría pasar en muchas otras ciudades que no fuera México. Pero la mayoría de tus películas, en cambio, transcurren en lugares rurales, en lugares muy apartados. De hecho, tengo una película a nuestro tiempo, parece casi un western con Tokiwokis, que decía alguien. Y al mismo tiempo hay una presencia muy importante de los animales. Te quería preguntar en general sobre esto, y en particular sobre un detalle que me llamó mucho la atención, que es en Postenebras Luz. Se evoca el póster de una vaca que decía Pirineo Catalán. ¿Cuál es tu relación con el Pirineo Catalán y las vacas? Qué buena observación, fíjate. Es un cartel, un afiche, que estaba en casa de mis abuelos en Cuernavaca desde que yo era niño. Debe ser de los 50. Y no sé cómo demonios llegó ahí, pero me lo encontré y lo quise poner nada más porque hay muchas cosas que no tienen explicación y yo las quiero dejar en el nivel de lo sensorial. Y me gusta... No quiero ni siquiera elaborar sobre eso, no sé por qué, simplemente porque me gusta la imagen. Pero volviendo a lo de los animales, por ejemplo, es verdad que en todas mis películas hay animales, muchos animales. En mi vida personal hay muchos animales también. También me gusta mucho, me hipnotizan las gallinas. Mi mujer dice que es impresionante la cantidad de tiempo que invierto en verlas. Y los pollitos. Y estoy siempre con los huevos y cuando nacen los traigo a mi oficina y los pongo en una caja con una bombilla para verlos nacer. Me siento muy cercano a esto y creo que, aunque todos sabemos que somos animales racionales, digamos en filosofía clásica griega, nos la creemos poco en realidad. Se nos olvida todo el tiempo que somos animales y se nos olvida que entonces nuestros instintos se inciden mucho en nuestros impulsos, incluso en nuestra conducta. Y creo que si abrazáramos más esta idea terminaríamos por ser más racionales porque podríamos entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Pero creo que es algo que hemos desdeñado por completo y ahí nos hemos alejado mucho de muchas cosas de segundo grado, de segunda lectura en la vida y del entendimiento sobre nosotros mismos. Desde las cosas más amplias como las guerras y los conflictos entre las naciones hasta cosas muy personales que nos ocurren todos los días. Y por eso la vida animal para mí es una fuente de aprendizaje todo el tiempo. Incluso en cosas hasta también una vez más muy físicas y un poco íntimas, esta sí, pero bueno, no importa cuándo nació mi hija, me acuerdo, hemos perdido estos instintos, o sea que es increíble cómo los animales saben cuándo van a parir, aunque sean primerizos, saben cortar el cordón umbilical, saben todas estas cosas. Y nosotros parece que tenemos que ir a cursos para que los niños puedan nacer de manera natural. Y mi mujer vio durante ese tiempo a perros y a caballos nacer, a potros, y fue algo muy importante para ella. Esa experiencia la podría contar ella en su momento, pero para mí también, porque yo le ayudé en el parto y fue muy importante el tema este del cordón, enredado y cosas así. Pero hay que acercarse, ya no sé, esto ya es una locura que esté hablando de esto, pero bueno, hay que acercarse a eso, eso es a lo que voy, para poder estar más presentes como humanos en este lugar, es lo que yo pienso. Ya me tiré un joyazo, ya me tiré, pero disculpen, me emocioné. Nada más quiero decir que la vida animal es muy hermosa y nos enseña mucho. Muy bien. En Batalla del Cielo, que yo recuerde, no hay tantos animales como en las películas más rurales, pero sí que hay un trabajo muy interesante de proximidad con los actores y absolutamente me gustaría que contaras un poco tu relación y tu trabajo con Marcos Hernández, el protagonista, que lo conocías desde mucho tiempo antes y que fue toda una experiencia introducirlo en el personaje de la película sin que tenga nada que ver la realidad con la ficción. Sí, efectivamente, desde mi primera película que la hice con Alejandro Ferretis, que era un amigo de mi padre, la segunda la hice con Marcos, era gente que había conocido desde hacía mucho. Luego me fue alejando de este lugar, por ejemplo, en Luz Silenciosa, pues no conocía a nadie, eran menonitas, nuevos para mí. Y estoy, ya no estoy partiendo desde el anclaje en una persona preexistente. Eso siempre me ha ayudado a la hora de escribir y de imaginar. Y por eso, al principio, quiero decir, por eso al principio me detuve o me anclé, me amarré en este tipo de cosas. Y en ese momento mi visión de la actuación era un poco diferente de lo que es ahora. En esta película es muy bresoniana, hay gente que le puede molestar que parezca que son muy de madera, digamos, a veces. Pero en realidad lo que estaba buscando era algo más abstracto, no tratar de imitar la realidad, sino de crear el sentido a través de todos los elementos del lenguaje cinematográfico, es decir, la propia cámara, la distancia, los tiempos, sobre todo, entre ellos, evidentemente los diálogos, la apariencia física de los personajes, y no necesariamente con un proceso de actuación teatral, que es lo que yo encuentro que también domina en el cine, tiene que ver con el tema de contar una historia. Pero es un código que yo he querido no utilizar. Y en esta película tal vez lo llevé un poco a un extremo, no lo sé, pero he tratado de seguir en ese camino, pero que no sea tan obvio para el espectador que hay una búsqueda y el rompimiento de un código, porque puede distraer. entonces la idea era muchas veces casi siempre es muy presencial, ponte aquí, di tal cosa y ya está, y que vaya construyéndose el personaje a través de todos los elementos del cine. además no conocían el guión cuando lo daban. No, siempre obviamente les cuento de qué se trata la película, porque la gente tiene que saber en qué está participando, pero más allá de eso no les cuento, no se aprenden el guión de memoria, ni creen que son los personajes del guión, ni me preguntan en cada ocasión las motivaciones. A mí me gusta que el actor no traiga necesariamente a la película una técnica de representación, sino que traiga su presencia física, la cual va a conllevar cuando se esté construyendo la película su presencia emotiva también, es decir, su interior. Y eso a mí es lo que más me gusta cuando veo una película también. Aquí hay muchos temas de gusto, evidentemente. Yo aprecio muchísimo cuando veo una película como Lancelot de Lago, de Bresson, nada más estar viendo personajes tan neutros, personas, perdón, tan neutras y que se vaya construyendo lo que se siente a lo largo de la película y que incluso lo llegues a entender a veces hasta que terminó la película, sentir, quiero decir. Puede ser distractor, pero creo que al final se logra algo muy fuerte. No sé si es casualidad o no, igual no, probablemente no, pero en diciembre proyectamos Robert Bresson, íntegro. Este mes de enero hemos proyectado Mani Kaur, que es un discípulo de Bresson en la India y ahora viene en tus películas, con lo cual yo creo que buena parte del público que ha seguido estos ciclos no se va a sentir extraño con estos códigos que estás planteando. pero para terminar te quería preguntar cuando empezamos a escribirnos hace yo creo que prácticamente un año para la posibilidad de que vinieras el verano pasado me dijiste que estabas escribiendo un guión, no te voy a preguntar de qué va el guión, pero sí te voy a preguntar si todo lo que ha pasado durante este año, todo el tema del virus y la pandemia y tal, te ha influido de alguna manera en tu proceso de creación. Pues mira, sí escribí un guión efectivamente y fíjate que hace rato te decía lo de la granja con mis hijos y todo y te decía que para yo siempre me he pensado me he sentido no un director profesional que tiene proyectos y que ahora va a ser una comedia y ahora va a ser un otro género de cine y estas cosas entonces siempre cuando estoy en una película anterior me imagino otra y muero de ganas de hacerla imagino momentos todo y cuando llega el momento la olvido y empiezo otra evidentemente porque como todos voy cambiando todo el tiempo entonces escribí una película desde un lugar muy interior muy como me gusta hacerlo pero lo logré de mejor manera creo que es como si se tratara de un sueño o de una visión hipnótica de alguna manera y sí efectivamente han pasado han traspasado al discurso propio de la película los elementos que más me conmueven o me irritan o amo de la contemporaneidad hay una creo que hay una no voy a contar la detalle pero la idea fundamental de la película es que hay una un mundo increíblemente poderoso y bello que sigue siendo el planeta en el que vivimos nuestra percepción orgánica es decir a través de nuestros propios sentidos de la misma y al mismo tiempo hay esta pulsión del ser humano por destruirlo todo que están siempre ahí como cíclicamente destruyendo y buscando de nuevo la belleza perdida y estas cosas con cosas muy específicas del mundo contemporáneo han no trasvasado sino que han penetrado un poco por osmosis a la película completa en los detalles básicamente muy bien pues vamos a ir terminando y lo que te quería Carlos es en primer lugar agradecer tu proximidad tu tu colaboración durante todo este tiempo con Francesc nos hubiera gustado muchísimo que hubieras podido estar en el en el festival pero lo que sí me gustaría es emplazarte para que cuando termines del rodaje de esta película y la traigas a Europa pues quedas emplazado para presentarla aquí en en Barcelona en esta misma sala me gustaría mucho tenerte físicamente y seguir esta charla en directo y delante de una buena copa de vino sería fantástico Esteban espero poder ir cuando terminemos yo creo que en el 2022 las películas son procesos largos y el virus tampoco tiene plazos el virus es algo muy complicado y veremos que ya donde nos lleva y muchas gracias a Francesc también por el interés y una vez más sobre todo al público y a toda la gente que está en la sala y gracias gracias por seguir vivos porque la verdad es que el mundo una de estas cosas obscuras que se sienten es el control no quiero parecer un paranoico pero el control social el tema de que haya tan poca opción es lo que digo y que eso tienda a la estandarización de nuestros gustos y de nuestros intereses y de nuestra forma de sentir las cosas entonces la diversidad que siga viva la diversidad como esta de ustedes estar mostrando las películas de las que me hablaste creo que es fundamental para que no no acabemos todos viendo solo una cosa y comiendo una sola cosa y demás somos como somos como la aldea de Asterix resistiendo a los romanos fantástico exactamente a los bárbaros bueno a los romanos sí sean los romanos totalmente un abrazo a distancia Carlos muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias que amables hasta luego gracias 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 por ver el video.